Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Estoy aquí de un video Estoy aquí de un video De Fruity Ninja Voy a grabar mi segundo video Bueno, vamos Mi récord es 40 Y 7 Y 6 No confundo Bueno chicos, vamos a jugar Creo que es tan pro, pues acaso Bueno, vamos Cielo Bueno chicos Hasta tanto Y el prechoco y por eso pierdo Me salvé, dice chico Un poquito no la iba a coger Es mi hermana que está haciendo eso Cállate por favor hermanito Que estoy grabando Y sorry Le desculpa Perdón, perdón No A 300 A 300 Está bien Está bien Casi a 400 No No está bien Imagino yo Vamos a jugar También se puede jugar De dos Fruity Ninja Desde la una Y desde la otra Nivel 14 Oh yeah Y mi hermano 12 Y mi hermano 12 El mejor juego es 12 Bueno chicos Bueno Que mi abuelita Bueno Yo no voy a hablar que te he concentrado Yo pues acaso Si no le di Este es mi segundo Vídeo No Eso yo no se lo voy a dar Yo no se lo voy a dar Sopita para mi sol Sopa para mi sol Guau chico Viste Me vea bien eso Se encontraba Hay muchachos Para ganarle Para ganarle a todito Llego acá a 50 Estoy feliz ¿Qué ganas chico? Si huela Este es mi abuelo Chico Mi abuelo Chico Mi abuelo Uh Que soy catálogo Oh my god Chico Bien Chico Bien Buena Juni Oh Casi Lo hice bien Solo Vamos a durar 8 minutos No me recuerdo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!